Buenos días, pueblo de Puerto Rico. Buenos días a todas y a todos. Gracias por comparecer a esta conferencia de prensa en esta mañana aquí en el Centro de Convenciones. Bueno, primero que nada, quiero agradecer y me honra que esté aquí conmigo esta mañana al exgobernador de Puerto Rico, Luis Fortunio Burset. Muchísimas gracias, señor gobernador, por estar aquí con nosotros. De igual manera, quisiera tener una parte para unirme en un abrazo solidario para todas esas personas que han perdido un ser querido como resultado del COVID. Hemos tenido una mañana con unos resultados muy tristes, donde 26 personas han fallecido como resultado del COVID-19. Así que nuestros dos abrazos solidarios para todos ellos, todos esos familiares, y un mensaje para todos los puertorriqueños, que tenemos que continuar la lucha contra el COVID-19. Si bien es cierto que hemos tenido unos grandes adelantos en términos de las hospitalizaciones, donde han bajado las hospitalizaciones, donde de igual manera han bajado las personas hospitalizadas, los que están en cuidado intensivo y los que están en ventilador, no podemos bajar la guardia. De igual manera, se ha llevado un proceso extraordinario organizado para la distribución de las vacunas que ha permitido que más de 17.000 puertorriqueños ya estén vacunados en esa primera fase de vacunación. Continuamos recibiendo tanto de Pfizer, como esperamos en las próximas 24 a 48 horas, esperamos recibir las vacunas de Moderna, así que esperamos que se unan para que podamos continuar con el proceso de vacunación. Como parte de los grandes retos que como gobernadora de Puerto Rico y de todos los puertorriqueños he enfrentado en estos 16 meses de mandato, tengo la honrada disposición constitucional de nombrar al Contralor de Puerto Rico. En primera instancia, y con un agradecimiento profundo, debo destacar la labor de la actual Contralorada de Puerto Rico, Yasmin Valdivieso, una funcionaria de extraordinario calibre que por los pasados 10 años ha servido a nuestro pueblo enalteciendo la fiscalización del uso adecuado de los fondos públicos, luchando siempre por el funcionario que le sirve al pueblo. Gracias, Yasmin, por tu dedicación, por tu amor por nuestra isla, amor que compartimos, por el uso adecuado de los fondos públicos y por un servicio público de excelencia. Transcurrido esos 10 años, dispone nuestra Constitución, en su artículo 3, sección 22, que el Contralor, entre otras funciones, fiscalizará todos los ingresos, cuentas y desembolsos del Estado y de sus agencias e instrumentalidades de los municipios para determinar si se han hecho de acuerdo con la ley. Hace apenas unos meses fue la decisión de la Asamblea Legislativa que la persona que fuera designada para esta posición, aun cuando la ley no lo requiere, tenía que ser un contador público actualizado. Ustedes lo recuerdan a un fresco en la memoria de todos nosotros. Aquí se expresaron organizaciones profesionales y excontralores de Puerto Rico de mucho prestigio que así debía ser. En esa tarea, asumí la gran responsabilidad de designar un candidato que representara para Puerto Rico experiencia, prestigio, conocimiento y reconocimiento de la comunidad profesional. Por cumplir con todas las cualificaciones profesionales, hoy estamos designando a un profesional de primer orden para ocupar la posición de Contralor de Puerto Rico, me placer presentarles al CPA Kermit Lucena Zavala. Por favor, adelante. Don Kermit Lucena Zavala es contado el público autorizado desde el 1980. En todos estos años ha participado como miembro y presidente de numerosos comités de trabajo del Colegio de CPA, en los cuales ha tenido una destacada participación, tales como el Comité de Ética, de Finanzas y de Control de Calidad. Lucena Zavala es nacido y criado en San Juan de Puerto Rico, casado con la profesora Tere de los Santos por 42 años. Tienen dos hijos adultos profesionales que residen en los Estados Unidos, Karina, quien es arquitecta, y Kermit, que es ingeniero. Es producto de la educación pública y privada de Puerto Rico. Tiene un bachillerato en administración de empresas con concentración de contabilidad, siendo graduado con honores en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, en el 1978. Sus primeros 13 años de carrera profesional, participó en los departamentos de auditoría de firmas internacionales y locales. fundó su propia firma hace más de 30 años. Fue asesor técnico en materias de contabilidad y auditoría del 1991 al 1993. Para los miembros del Colegio de CPA, fue el representante electo de los contadores públicos autorizados que a su vez son miembros del Instituto Americano de Contadores Públicos Autorizados del 2010 al 2013. Presidió el Colegio de Contadores Públicos Autorizados en el 2014 al 2015, posición que lo llevó a comparecer en múltiples ocasiones ante nuestra legislatura, para presentar la posición del Colegio de CPA en múltiples proyectos de ley, los cuales son remitidos al colegio para comentarios y sugerencias. Lucena Zavala fue miembro y presidió la Junta de Contabilidad del 2002 al 2007. Este organismo, creado por la ley, es el encargado de supervisar la profesión de los CPA por parte del Estado. También ha participado en la Asociación Americana de Contabilidad, la cual reúne sobre 23 países de las Américas. Ha sido conferenciante e instructor de varios países que son miembros de la institución. El CPA Lucena fue miembro del Comité Asesor de Auditoría Institucional de la Oficina del Contralor del 2011 al 2014. Fue nombrado por la actual Contralora de Puerto Rico, Yesmin Valdivieso. Este comité vela por la independencia, la integridad y la confiabilidad de la función de una auditoría interna y, de igual manera, la transparencia de los procesos y transacciones fiscales y financieras de dicha oficina. Pueblo de Puerto Rico, les presento al CPA Kermit Lucena Zavala, un reconocido contador público autorizado que ha realizado múltiples procesos de auditorías supervisando precisamente la profesión de los contadores públicos y miembro de la Organización Internacional de CPAs. Al ser designado en la facultad que me brinda la Constitución, pongo en las manos de la Asamblea Legislativa un extraordinario profesional y ser humano para que sea evaluado de una manera justa y tenga la oportunidad de presentarles sus credenciales solo en beneficio del pueblo de Puerto Rico. Don Kermit, muchas felicidades. Gracias por aceptar el servir a Puerto Rico desde la oficina del Contralor. Muchísimas gracias. En esta coyuntura histórica importante que marcará la vida de todos los puertorriqueños y la mía propia, también tengo la enorme y honrada responsabilidad según la Constitución de Puerto Rico en su artículo 5, sección 8, de designar un juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Antes, debo agradecer el servicio al pueblo y al Tribunal Supremo de la Honorable Jueza Anabel Rodríguez Rodríguez. Ante su próximo retiro por disposición constitucional, he asumido la responsabilidad de identificar ese candidato o candidata que enaltezca, enriquezca y aporte al desarrollo jurídico de Puerto Rico. Para mí, personalmente, es un gran honor y siendo, antes de ser gobernadora, una apasionada y amante del derecho, de la búsqueda de la justicia, de la protección de los derechos de los acusados y, sobre todo, lo que ha sido mi trayectoria profesional de toda mi vida, la defensa de los derechos de las víctimas. Ya en las postrimerías de un mandato constitucional que comencé el 7 de agosto del 2019, aporto una página importante de la historia de mi vida y la de Puerto Rico, designar un juez asociado del Tribunal Supremo. Un espacio ganado por las mujeres cuando la jueza Rodríguez Rodríguez se convirtió en la tercera mujer en alcanzar el alto foro. Así, en exigente y riguroso análisis, PC hizo PC. Esta designación quería que ese espacio fuera en igualdad aspirado por una mujer. Hoy me place y es un privilegio para mí poder designar a una jueza probada, a una profesional del derecho que se ha destacado por su labor en las tres ramas de gobierno. Hoy presento a la jueza del Tribunal de Apelaciones, Honorable Maritere Brignoni Mártir, como la designada jueza asociada de nuestro Tribunal Supremo de Puerto Rico. Brignoni Mártir nació en San Juan, Puerto Rico, siendo la menor de dos hijos del señor René Brignoni y la señora María Mártir, que en paz descanse. Cursó estudios de bachillerato en educación secundaria en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Se graduó con altos honores en el 1988, siendo la licenciada Brignoni Mártir la recipiente de la medalla Antonia Sáez, como la estudiante más destacada en la enseñanza de la lengua materna. Durante sus estudios de bachillerato, fue fundadora de la Sociedad de Estudiantes de Honor de la Facultad de Educación. Prosiguió estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, siendo Maritere Mártir la presidenta de la clase en el segundo año. Mientras estudiaba Derecho, laboró como paralegal en el bufete de abogados de los prominentes licenciados Álvaro Calderón Jr. y David Rive Rivera. Ya graduada en el año 1991 y luego de aprobar la reválida para ejercer la abogacía en su primer intento, la licenciada Brignoni Mártir inició labores en la rama judicial. Comenzó como oficial jurídico en el Tribunal Superior de San Juan para los honorables jueces Wilfredo Alicea y Ginette Ramos Buonomo. Con la creación del Tribunal de Circuito de Apelaciones y con el nombramiento de su entonces jefa a ese foro, la licenciada Brignoni Mártir fue merecedora de un ascenso para comenzar a laborar en dicho foro revisor de la mano de la jueza Ramos. Posteriormente, la licenciada Brignoni Mártir comenzó un largo peregrinaje dentro de la rama ejecutiva, ocupando a través de los años numerosas posiciones de liderato y envergadura dentro del servicio público como asesora del gobernador en el área de seguridad pública, directora ejecutiva de la oficina de nombramientos judiciales y ejecutivos del gobernador, miembro asociado de la Junta de Libertad bajo palabra y como asesora legal del director ejecutivo del Departamento de Salud del municipio de San Juan. también fue nombrada por el entonces secretario de Justicia y hoy gobernador electo honorable Pedro Pierluisi Urrutia al cargo de directora de la oficina de Investigaciones y Procesamiento para los asuntos de menores y familia del Departamento de Justicia. En esa capacidad tuvo a su cargo la dirección de las oficinas de todos los procuradores de menores, los procuradores de relaciones de familia y los fiscales de la División de Maltrato a Menores en las 13 regiones judiciales de Puerto Rico. Durante 7 años la licenciada Brignoni Mártir ejerció la práctica privada de la profesión legal manteniendo una intensa litigación civil y laboral. En la rama legislativa la licenciada Brignoni Mártir se desempeñó como consultora legislativa de la delegación de la minoría en la Cámara de Representantes y consultora de la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos del Senado de Puerto Rico. En reconocimiento a una trayectoria intachable en el ejercicio de la profesión legal el entonces gobernador presente con nosotros hoy Honorable Luis Fortuño tuvo a bien extenderle un nombramiento como jueza del Tribunal de Apelaciones habiendo sido confirmada en esa posición por el Senado de Puerto Rico el 12 de diciembre del 2012. Durante los pasados ocho años la jueza Brignoni Mártir se ha distinguido como una jueza laboriosa diplomática conciliadora receptiva dispuesta siempre a escuchar y al intercambio constructivo de ideas y análisis jurídicos de una manera sosegada y ponderada exponiendo su interpretación de la norma jurídica con gran sensibilidad de forma respetuosa y mesurada y sin ninguna consideración que no sea la de hacer su trabajo con verticalidad y libre conciencia. En su desempeño en la rama judicial la jueza Brignoni Mártir tiene a su haber la atención de miles de casos y controversias jurídicas en un tribunal colegiado en los que la inmensa mayoría de sus sentencias y resoluciones han sido finales y firmes para las partes debido a que el Tribunal Supremo ha determinado y no han existido los criterios para intervenir. Por su trayectoria en las tres ramas constitucionales del gobierno de Puerto Rico y su excelente desempeño en el ámbito privado de la profesión durante 28 años por sus valores y dotes personales que la distinguen como profesional hija hermana esposa y madre intachable por su humildad sentido de justicia y valores éticos hoy la jueza Maritere Brignoni Mártir es merecedora del privilegio de ser la sexta mujer nominada para ocupar la posición de jueza asociada del Tribunal Supremo de Puerto Rico este nombramiento en diferencia al gobernador electo Pedro Pierluisi lo hemos dialogado con él y la jueza cuenta con su apoyo al ser designada en la facultad que me brinda la constitución pongo de igual manera en las manos de la asamblea legislativa una extraordinaria profesional y mejor ser humano para que sea evaluada y tenga la oportunidad de presentarles sus credenciales sus méritos en el beneficio del pueblo de Puerto Rico agradecemos la asistencia en el día de hoy de los familiares amistades y de las diferentes organizaciones profesionales en apoyo de ambos nominados enhorabuena honorable jueza para mi un privilegio igual manera haberla designado hoy además de estos dos nombramientos también estaremos designando a otros 30 profesionales a ocupar distintos puestos de jueces fiscales y otras posiciones mi compromiso inquebrantable de servir a mi isla me inspira a buscar a esas personas que sientan igual pasión por el trabajo que realizan por ayudar y por servirle bien al pueblo de Puerto Rico no tengo la menor duda de que tanto la jueza Brignoni como el CPA Lucena y todos los designados en el día de hoy son profesionales de primer orden que desean y han demostrado que su prioridad es aportar por el bien de todos los que vivimos en esta hermosa isla agradezco nuevamente infinitamente al gobernador Luis Fortunio por acompañarme en esta mañana y a los nominados por su disponibilidad y ser partícipes de este gran momento para todos así que en este momento quisiera dar la oportunidad en primera instancia al CPA Kermit Lucena Zavala para que pueda dirigirse al pueblo de Puerto Rico adelante CPA buenos días a todos gracias gobernadora en primera instancia invoco la presencia del señor todopoderoso por tenernos a todos aquí con salud con salud con todo con lo que estamos pasando de la pandemia que a la gobernadora al principio le dio una actualización del día también pues oficialmente y de forma personal agradezco a la gobernadora honorable Wanda Vázquez Garcet la nominación para contralor de Puerto Rico en esta nueva etapa de mi vida profesional la oficina del contralor es el auditor del gobierno de Puerto Rico por disposición constitucional y por la ley 9 de 1952 en todos estos pasados 68 años la oficina del contralor se ha caracterizado por mantener una independencia de criterio e imparcialidad en la redacción de su para el uso de los funcionarios públicos y agencias intervenidas así como para el pueblo de Puerto Rico conozco la oficina del contralor la contralor actual honorable Yasmín Valdivieso CPA y aparte de su equipo gerenciar por haber participado de forma voluntaria en el comité que mencionó la gobernadora comité asesor de auditoría institucional un comité que estableció el CPA Manuel Díaz Ardaña y que la CPA Valdivieso continuó en la cual se nombran unas personas independientes de la oficina de forma voluntaria sin costo un costo mínimo para no hay contrato ni nada de estas cosas y estuve participando en ese comité por eso es que conozco la oficina internamente y a muchos de sus funcionarios porque afortunadamente la oficina de contralor si ven los informes que están en su website tiene un porciento de retención enorme de su personal gente que lleva allí ha pasado me imagino que ellos contarán los contralores que ellos han pasado no al revés así que la oficina de contralor cuenta con un excelente equipo de trabajo y tengo la gran encomienda de continuar con el excelente trabajo de la contralora Valdivieso contamos con un plan estratégico que vence en el 2021 por definición ella lo definió así para dejarle de oportunidad al nuevo contralor o contralora y tenemos que proyectarlo a futuro por lo menos vamos a estar trabajando para establecer un plan estratégico en los próximos tres años porque más allá de tres años yo creo que no es práctico hacer planes estratégicos principalmente en la economía que estamos viviendo nuevamente aceptamos el reto con la certeza de que continuaremos ejerciendo nuestras funciones como las reactaron los creadores de nuestra constitución a la gobernadora nuevamente le agradezco su confianza y le aseguro que voy a trabajar intensamente para continuar esta labor y no hacerle quedar mal a usted buenos días y después hablaremos más tarde gracias en este momento vamos a dejar a la honorable jueza que pueda dirigir unas palabras al pueblo de Puerto Rico adelante muy buenos días muchas gracias a la gobernadora honorable Wanda Vásquez por el honor y el privilegio que me concede con esta nominación agradezco la presencia y el apoyo de mis antiguos jefes el honorable Luis Fortuño y el ex secretario de la gobernación licenciado Marcos Rodríguez Ema quienes en el pasado me brindaron su confianza permitiéndome servirle a Puerto Rico y hoy me demuestran que siguen creyendo en mis capacidades y que cuento con su sincero aprecio antes que todo le doy gracias a Dios por la salud y por el privilegio que me brinda al darme la oportunidad de presentarme ante ustedes y ante el pueblo de Puerto Rico un agradecimiento especial a Carlos mi adorado esposo desde hace 25 años quien me ha dado los regalos más preciados de mi vida mis tres hijos Limari Sofía y André excuso la presencia de mi único hermano René quien reside en el estado de la Florida un día como hoy me hubiese encantado contar con la presencia de mis padres René y María quienes desde el cielo deben estar bailando de alegría como solían hacerlo cuando celebraban los momentos más importantes en la vida de sus hijos y de sus nietos gracias a mis padres y a mi hermano por haber dado todo por mí por apoyarme y enseñarme a vivir una vida en la que siempre ha predominado el amor la humildad y la unión familiar gracias a todos ustedes y a todas esas personas que me han apoyado durante toda mi vida y en mi trayectoria profesional me honra profundamente estar aquí frente a dos gobernadores mi familia inmediata mis amigos cercanos siendo nominada para ocupar una silla como la sexta jueza asociada en los 120 años de historia de nuestro Tribunal Supremo de Puerto Rico hoy reconozco que Puerto Rico y el mundo entero está atravesando tiempos difíciles y de grandes incertidumbres y retos es por eso que hoy más que nunca y con profunda humildad acepté el llamado que me hizo la señora gobernadora y me comprometo a continuar sirviéndole bien a mi amada isla como lo he hecho toda mi vida pero con un maravilloso y renovado entusiasmo en el 2012 tuve el honor y el privilegio de haber sido confirmada por el Senado de Puerto Rico para el puesto de jueza del Tribunal de Apelaciones donde comencé mi carrera como abogada hace 29 años ocho años después regreso con mucha deferencia nuevamente ante la consideración de este honroso cuerpo como dijo la gobernadora me presento ante el Senado con una trayectoria de vida de trabajo intenso y experiencias profesionales en las tres ramas constitucionales del gobierno de Puerto Rico y en el ejercicio privado de la profesión legal durante los pasados años he trabajado incansablemente junto a juristas de primer orden atendiendo miles de casos y controversias cultivando más el arte de escuchar antes de hablar el arte de pensar antes de reaccionar y dando espacio para ponderar profundamente mis decisiones antes de escribirlas la labor judicial conlleva un profundo compromiso intelectual que requiere realizar un el arte instru% deама magnética lejud El racionamiento que nos lleva como jueces a asumir nuestras determinaciones de manera que las partes afectadas puedan entender nuestra difícil labor, consciente del impacto que las decisiones judiciales tienen en la vida de los ciudadanos. En mi desempeño judicial siempre me he esmerado por hacer el mejor trabajo posible con mis mejores capacidades. He resuelto los casos ante mi consideración tratando a todas las partes por igual, sin distinción de personas naturales o jurídicas, sin agendas, que no sea la de impartir justicia mediante la aplicación de la norma de derecho que se ha perdido. Desde que fui confirmada hace ocho años, mis circunstancias no han cambiado mucho. Mi vida se ha enriquecido y centrado en el desempeño cabal de mis funciones judiciales y en mi vida familiar. De tener el privilegio de contar con el aval del Senado y ser juramentada como la sexta jueza asociada del Tribunal Supremo de Puerto Rico, reafirmaré mi compromiso con el pueblo de que continuaré defendiendo los postulados de justicia y equidad que permean nuestro sistema democrático de gobierno. Para mí sería honoror llevar al Tribunal Supremo la perspectiva de vida de una mujer nacida y criada dentro de la clase media trabajadora y que ha vivido su vida con decoro e integridad. Soy una humilde puertorriqueña de profundas convicciones y valores arraigados. Sin embargo, sé escuchar y tengo la sensibilidad necesaria para responder a los cambios. Continuaré apoyando todas las iniciativas de la jueza presidenta y los jueces asociados del Tribunal Supremo que propendan a un mejor y más completo acceso a la justicia. Trabajaré incansablemente para que aquellos que no me conocen personalmente y pudieran tener dudas sobre mis capacidades y mi compromiso se sientan orgullosos de mis aportaciones al sistema de justicia puertorriqueño. No quiero concluir sin dedicarle unas cortas expresiones a mi familia que se encuentra aquí. Quiero darle las gracias nuevamente a mi esposo y a mis tres hijos amados porque siempre nos apoyamos incondicionalmente y nos mantenemos siempre unidos. A mis hijos siempre les digo que hay que vivir la vida como se ve reflejada en el personaje de mi película favorita, Forrest Gump. Hoy a ellos y a todos los jóvenes de Puerto Rico les reitero que hay que vivir la vida con humildad, con candidez, ser siempre un buen ser humano, hacer lo que te toque hacer poniendo todo tu corazón y todo tu esfuerzo, sin lastimar, sin atropellar a nadie y con mucho amor. Hay que aceptar la voluntad de Dios y dejar que como la pluma de la película, la vida y tus buenas acciones vayan marcando tu camino y te lleven hacia donde debas llegar. Recuerden siempre que en la vida sus decisiones deben estar motivadas por sus sueños y nunca por sus miedos. Humildemente espero que mi ejemplo sirva de inspiración para que nuestros jóvenes entiendan que cuando se trabaja de manera honesta y se vive la vida con humildad y con honradez no existe sueño inalcanzable. Nunca me imaginé tener el honor de ser considerada como jueza asociada del Tribunal Supremo. Ante este llamado de continuar sirviéndole a mi país desde esta imposición no podía decir que no. Es un honor y un privilegio para todo abogado que ama su profesión. A pesar de que los jueces no somos electos, trabajamos para el pueblo. Estamos llamados a interpretar la ley y a defender los derechos de todos los ciudadanos. Esto es lo que me comprometo a continuar haciendo, con mucha humildad, pero con mucha valentía. Espero que el Senado y el pueblo de Puerto Rico me brinden la oportunidad de demostrarles mi compromiso inquebrantable con la justicia y con la equidad. Muchísimas gracias. Ahora vamos a solicitarle al gobernador Luis Fortuño, por favor, unas palabras. Buenos días. Primeramente agradezco a la gobernadora y a la juez Maritere Brignoni que me invitasen en la mañana de hoy para acompañarles en este momento tan especial. Lo que puedo decir sobre la juez Maritere Brignoni es que para mí fue un privilegio poder laborar mano a mano con ella. En todo momento lo que la guiaba era la rectitud, lo que era correcto y mejor para Puerto Rico. En todo momento vi reflejado en sus acciones los valores que claramente le inculcaron en su hogar y que he tenido el privilegio de conocer a su familia muy de cerca. Ver cómo esos valores obviamente impregnaban sus acciones diarias con sus compañeros y compañeras de trabajo y en todo lo que hacía. Luego de eso lleva ocho años sirviendo al pueblo puertorriqueño desde el tribunal de apelaciones y todo lo que escucho de otros jueces, de otros que ejercen la profesión, es que realmente se ha destacado por su capacidad profesional, por sus decisiones y cuando llegan a muchas veces que en la profesión nuestra se llevan obviamente, se apelan decisiones, cuando llegan decisiones donde ella ha intervenido siempre son muy bien vistas por el más alto foro. Muchísimas gracias nuevamente y le deseo muchísimo éxito y al CPA, obviamente a don Kermit, pues le deseo mucho éxito. Obviamente conozco a la contralor Jevin Valdivieso y pues sé que usted pues obviamente podrá llevar a cabo una labor de igual forma que ella lo pudo hacer. Muchas gracias. Buen día. Debemos recordar que el gobernador Luis Fortunio ha tenido una visión que probablemente al cabo del tiempo cuando miramos hacia atrás todavía recuerdo cuando el gobernador me designó procuradora de las mujeres en el 2011 y posteriormente a Maritere jueza del apelativo. Mire gobernador cómo ha sido las vueltas del mundo. Así que yo también le estoy profundamente agradecida de esa confianza que en ese momento usted depositó en mí y que lo hice con el mayor orgullo y la mayor pasión para defender las aportaciones de las mujeres y que usted siempre lo tuvo presente y aquí tenemos el ejemplo. Así que muchísimas gracias gobernador. Bien, pues ahora procede entonces que estemos disponibles para las preguntas de los medios de comunicación. Muchas gracias. Vamos a estar con las preguntas del tema por referencia a los invitados. Tengo foro noticioso primero. Sí, buenos días gobernadora. Buenos días. La primera pregunta es para usted. Hay una correspondencia del presidente del Senado con fecha de hoy citando que aunque había recesado los trabajos hasta el día 26 y hay una ley que está citando, era un inciso que le permite tomar una decisión como que tan pronto como mañana a la una de la tarde está citando a los senadores del hemiciclo. Me imagino que es para discutir esto. ¿Hubo comunicación con ustedes con relación a estos nombramientos? ¿Algún acuerdo para que fuera de consejo y consentimiento? Sí, esta mañana tuve la oportunidad de llamar al presidente del Senado, explicarle que por deferencia a su presidencia, como lo hemos hecho en todos los demás nombramientos anteriores, se iban a hacer estas designaciones en la mañana de hoy, tanto la de la jueza como la del CPA. Así que entiendo que entonces una vez notificado, pues es la determinación del señor presidente. De igual manera quiero dejar constatado que también tuvimos una comunicación con el presidente de la Cámara, quizás no por teléfono porque no pude conseguirlo por teléfono, pero sí lo nos comunicamos vía mensajes de texto. De igual manera tuve el placer de hablar con la Contralora Yasmin Maldivieso para expresarle que se iba a hacer la designación en la mañana de hoy. Así que respondiendo directamente si tuvimos esa comunicación y le expresé los nombramientos que se iban a hacer. Y más o menos le, perdón, le dijo si tenía votos, si estaban de acuerdo, más o menos si había hecho. No, no, él no me hizo ninguna expresión, al contrario, agradeció la oportunidad y la deferencia de verle notificado antes de hacer los nombramientos. Así que yo guardo entera deferencia a la Asamblea Legislativa y a sus facultades para que puedan evaluar en sus méritos y permitirle a estos extraordinarios profesionales presentar sus credenciales y presentar sus méritos para estas designaciones. Quiero preguntar al Contralor. Este es una oficina caliente, ¿verdad? No es que va a ser tan fácil, pero le pregunto porque siempre hay problemas con las auditorías que hace la oficina del Contralor a los municipios. Entonces, esos informes salen a veces después de casi cuatro años, que a veces ya ni el alcalde está cuando salen estos señalamientos. A veces, ¿verdad? Dicen que no hay mucho personal. ¿Cómo estaría haciendo ustedes que de tal manera que cuando empiezan una auditoría de X municipio, pues ese informe salga lo antes posible? Porque hay veces pues ya, ¿cuál es el señalamiento? No hay ni forma de corregirlo porque a veces ya el alcalde ha cambiado. Entiendo. Bueno, lo primero que quiero aclarar es que hay una ley que obliga a la oficina del Contralor a que los municipios se auditen no más de cada dos años. O sea, que los 78 municipios cada dos años son auditados por la oficina del Contralor. Lo que sucede es que en muchas ocasiones se hacen informes, lo que se llama unos informes parciales, porque si se encuentra con una situación muy dura, ¿verdad?, de atender, ese se deja un poco más adelante. Pero puede estar seguro y me consta que la oficina está cumpliendo con esa responsabilidad. Lo que sucede es que los funcionarios públicos todos quisieran tener informes sin señalamientos. Y es muy difícil porque los auditores, y yo llevo 42 años bregando con esto, los auditores vivimos de hacer señalamientos y es lo saludable para que las instituciones puedan tomar medidas correctivas. Pero dirigiendo su pregunta, cada dos años hay que auditar los 78 municipios. Hay algunas ocasiones en que sí, como le digo, que hay unos informes parciales y unos diferentes que se hacen un poco más tarde o en etapas para atender algunos asuntos medulares o cuando se encuentra alguna situación que requiera, que se refiera a las autoridades de justicia. Y a eso pues hay que documentarlo en una forma más fehaciente. Así que espero haber contestado su pregunta. Hay veces que ustedes, cuando están haciendo la auditoría y terminan, pues se comunican con el alcalde, se reúnen con el señalamiento, ellos lo explican, lo contestan, pero entonces eso no va incluido en el informe final. Simplemente el señalamiento, pero no dice, pues se habló con el alcalde, justificó esto, hubo tal acuerdo, o acuerdo no, pero justificó, ¿verdad?, con documento, el señalamiento que hace la oficina del contrato, eso no está incluido en el informe. Simplemente pues el municipio tal hizo tal cosa, pero no dice, no, se discutió con el alcalde antes de publicar el informe y se justificó y se verificó que esto fue así, así. Bueno, yo no estoy todavía en la oficina en el día a día, pero mi experiencia, tanto en nivel privado como cuando estuve en el comité, es que, como les menciono, a nadie le gusta que le hagan señalamientos y siempre quieren que se eliminen todos los señalamientos, eso ha sido la experiencia de mi vida. Hay unos señalamientos que sencillamente no pueden ser eliminados, se discuten, yo me consta que la oficina se reúne con los funcionarios, con los alcaldes, se reúne con los secretarios, los jefes del gabinete. Y en muchas ocasiones, algunos de esos señalamientos, si se logra probar que sí existía el documento que faltaba o el procedimiento, se elimina. Pero hay otros que no. Ahora, los informes del contrador tienen la contestación oficial de los funcionarios, o sea, a lo mejor no se puede poner las 25 páginas que le envió el alcalde para contestar un señalamiento porque definitivamente entonces el informe se convierte en inoperante. Así que se hace un resumen de lo que el alcalde, o en el caso de yo menciono al alcalde, pues es el ejemplo que usted me trae, o el funcionario de gobierno o el jefe de gabinete, y se hace un pequeño resumen de lo que él quiso decir. Porque el procedimiento es ese, uno encuentra señalamientos y obtiene la respuesta del auditado. Y si la respuesta es fehaciente y resuelve el problema, el punto se elimina. Si no, pues se queda. Y eso ha sido así siempre, tanto en la empresa privada como en el sector público. Sí, quisiera confirmar lo que ha dicho el CPA, que los informes, por lo menos de nuestra experiencia, es que el informe del contrador contiene la posición de la persona auditada con relación a alguno de los señalamientos o las recomendaciones que haga el contrador están en el informe. Así que eso es importante, ¿verdad?, que se le dé la oportunidad al auditado, como lo ha dicho el CPA, y que eso continúe, ¿verdad?, porque es la manera de depurar un informe y de que se puedan tener claramente esos señalamientos. ¿Usted dice en la mañana de hoy? Bueno, eso no podría, ¿verdad?, expresárselo. Fue una comunicación por teléfono. Lo que sí le puedo decir es que le agradeció la deferencia de llamarle y de notificarle a los mismos y que, obviamente, iban a continuar con el procedimiento que corresponde al Senado. Continuamos con Telemundo. Buenos días a todos y felicidades a los designados. Quería saber, ¿verdad?, de ambas partes, ¿cuáles serían sus primeros pasos? Sabemos que desde afuera podemos solucionar el mundo, pero una vez entre en verdad a esa posición y de ser juramentados y confirmados, ¿cuáles serían sus primeros pasos de ambas partes? Sí, muy buenos días. Yo llevo ocho años trabajando como juez del Tribunal de Apelaciones, rigiéndome por los cánones de ética, no solamente de la profesión legal, sino de los cánones de ética de la judicatura. Así que, ciertamente, voy al Tribunal Supremo de ser confirmada por el Senado de Puerto Rico con mucho entusiasmo para seguir haciendo y aportar con mi experiencia en el Tribunal de Apelaciones para resolver los casos y controversias que estén ante mi consideración de la mejor manera posible, con rectitud y con mucho trabajo y con mucho estudio. Esa sería mi aportación y mi entusiasmo al llegar a esa posición. Bueno, pues yo siempre he tenido mucho interés y preocupación por el llamado acceso a la justicia. Eso es algo que yo entiendo que siempre los jueces tenemos que propender para que cualquier ciudadano, no importa su condición social, su condición económica, si se trata de un confinado, no importa quién sea, toda persona que tenga la necesidad de llevar ante un tribunal su controversia, su situación, sus problemas, tenga la oportunidad de que un foro lo vea, lo analice y lo resuelva de la mejor manera posible, siempre conforme a derecho. Ese ha sido siempre mi norte. Yo siempre busco y lucho porque los casos no se han desestimado, porque necesariamente las partes no cumplan, porque no tengan conocimiento de la reglamentación, por ejemplo, de cómo perfeccionar un recurso. Yo siempre trato de darle la oportunidad a aquel que, por ejemplo, quiere ir por derecho propio y no necesariamente sabe cumplir con los requisitos para el perfeccionamiento de un recurso, tenga la oportunidad de ser orientado y que, finalmente, su controversia pueda ser atendida en los méritos. Ese siempre ha sido mi norte, siempre trato de luchar por eso. Y donde esté, si se me brinda la oportunidad de llegar al Tribunal Supremo, trabajaré bien fuerte para tratar de apoyar a la señora jueza presidenta para que todo el mundo tenga ese acceso a la justicia que todos esperamos. La misma pregunta al CPA. Buenos días. Sí, lo más importante en la oficina de contratole es que esta es la oficina de auditores más grande que tiene Puerto Rico. Tenemos 530 personas en esa oficina, de los cuales aproximadamente 400 personas son auditores. El resto es apoyo técnico a estos auditores. Así que, definitivamente, el primer día hay que continuar haciendo la labor de supervisión. Obviamente, es una oficina que ha estado 10 años bajo la filosofía de la CPA Valdivieso. Y el CPA Lucena puede tener unas ideas diferentes en algunas cosas. La gobernadora me ha pedido que, de su proyecto, del fondo que se está creando para que los municipios puedan hacer sus obras con los fondos federales que van a llegar en los próximos 10 años, va a haber un fondo que se llama The Matching. O sea, los municipios le dieron 300 millones de dólares para reconstruir viviendas, pero tienen que poner 30 y, sencillamente, no los tienen. Este fondo que ha desarrollado el gobierno le va a prestar esos 30 millones al municipio X para que pueda hacer esa obra de restitución de propiedades. Son muchos millones de dólares y, una vez esos fondos federales llegan a Puerto Rico, se convierten en fondos públicos. Y están bajo la jurisdicción de los funcionarios que lo manejan y van a estar bajo la jurisdicción de la oficina de Contralor. Así que, una de mis primeras iniciativas será hablar con la CPA GESMIM, porque esto es algo nuevo que viene, y con el staff gerencial para establecer un programa de intervención y de darle guía a estos municipios y a estos funcionarios, porque esto es a través de toda la agencia de gobierno, para que se acuerden que una vez tomen ese dinero que le van a dar prestado, hay que devolverlo, y devolverlo para que se pueda seguir haciendo otras obras. Así que esa es una idea específica que tengo que hablar con la CPA Valdivieso para poder atender los próximos cinco años, que yo creo que aquí va a haber una inyección bien fuerte de dinero, principalmente con el cambio de gobierno que hubo en Estados Unidos, donde hay un gobierno demócrata que va a cumplir con todo lo que se le prometió al país. Y nosotros hemos trabajado, cuando digo nosotros, el pueblo de Puerto Rico ha trabajado en volver a recuperar esa confianza, y yo tengo que ser parte esencial de poderle decir a los funcionarios federales, mira, sí, se está manejando el dinero adecuadamente. Ese será mi objetivo. Muchas gracias. Continuamos con el vocero. Gobernadora, tengo varias preguntas. La primera, ¿cuántos candidatos evaluó para la posición del Tribunal Supremo? ¿Qué le hizo seleccionar finalmente a la nominada? ¿Y si está confiado en que la Asamblea Legislativa la confirmara, dado el caso de que se rumoraba que había un pulseo entre el Ejecutivo y el Senado por dicha posición? Bueno, evaluamos varias candidatas. Yo desde un principio manifesté que mi intención era designar una mujer al Tribunal Supremo. Así que, en ese sentido, quería tener una persona que tuviera todas las credenciales intelectuales de aportaciones al ordenamiento jurídico, principalmente, y que necesitaciera esa posición del Tribunal Supremo. Conozco a la jueza Brignoni Martín, así que conocía sus cualificaciones, conocía su proceder, conocía la manera en que ella ha resuelto sus casos y entendía que era la persona adecuada para esta posición al Tribunal Supremo como jueza asociada. Así que, con relación al proceso en la Asamblea Legislativa, vamos a tenerle la deferencia a la Asamblea Legislativa. Yo creo que tanto la jueza como el CPA son profesionales que han dedicado su vida, en gran medida la jueza, al servicio público. De igual manera, a Kermit con relación a todo lo que tiene que ver con los contadores públicos autorizados. Así que, lo que esperaríamos, como yo estoy segura que espera el pueblo de Puerto Rico entero, es que se le dé la oportunidad para que ellos puedan presentar sus credenciales, sus cualificaciones y que en sus méritos se han evaluado. Eso sería, ¿verdad?, las expectativas que tendría con relación a ese proceso de la Asamblea Legislativa. No. Sí, él me lo había expresado. A principios de noviembre tuvimos una reunión con relación a la extraordinaria que se iba a convocar con las medidas, y yo quería discutir las medidas con él. En ese momento, una vez finalizamos la reunión, él me preguntó si tenía ya el candidato para el Tribunal Supremo de Puerto Rico. En ese momento le manifesté que sí, que tenía la candidata, que era la licenciada Maritere Brignoni Mártir, así que ese nombre era conocido. Desde ese momento tuve la deferencia de él como presidente del Senado de comunicárselo. En ese momento, pues, él me indicó que él deseaba ser considerado para esa plaza, pero obviamente ya habíamos hablado que había una candidata y que era la licenciada Maritere Brignoni Mártir. Continuamos con UAPA Televisión. Muy buenos días y felicidades a los designados. Precisamente, un poco en seguimiento a la pregunta de la compañera, aunque usted dice que llamó al presidente del Senado, no queda claro si se dio ese proceso de consejo, ¿verdad? En el pasado el presidente de la Comisión de Nombramientos ha dicho que parte del problema con los nombramientos colgados es que usted no ha cumplido, dicen ellos, con la parte del consejo, es decir, conversar, consultar y ver si hay ambiente para las confirmaciones. En este caso, ¿se dio ese proceso previo al día de hoy? Bueno, es importante tener meridianamente claro que las determinaciones mías como gobernadora, como las tiene cualquier gobernador, están consignadas en la Constitución de Puerto Rico. Así que nos dejamos llevar por ella. Quien designa, quien nomina es el gobernador. Pasa al consejo y consentimiento del Senado, que es ese proceso que hablaban aquí de evaluar ese candidato. Y entonces, en ese proceso, como ustedes han visto anteriormente, hay algunos que el consejo del Senado es que no lo va a confirmar por X o Y razón, y nosotros en algunas ocasiones hemos retirado nombramientos. Así que aquí se ha cumplido con la disposición constitucional de hacer la nominación. Por eso lo llamo antes de hacer las nominaciones, no solamente por referencia, sino también por notificarles quiénes son los candidatos y lo volvimos a hacer, como lo hemos hecho siempre, en cumplimiento con la Constitución. Claro, pero ¿no se dio esa conversación previa para ver si había ambiente o sí? Bueno, recuerde que al principio le indiqué que desde noviembre ya yo le había notificado al presidente que la candidata era Maritere Brignoli Martín. En ese momento, ni posterior, ¿verdad? Directamente no me ha manifestado que tenga ninguna objeción a este nombramiento. Así que en ese sentido corresponderá al Senado evaluarlo. Otra de las preguntas es para el exgobernador. Ante el hecho de que fue quien nombró a la jueza hoy designada al Supremo, en aquel momento no hubo ningún tipo de problema para su confirmación. ¿Usted anticipa ante el contexto que hemos presentado, verdad, de estas tensiones entre Senado y Ejecutivo que se vea afectada la designada y que no sea confirmada? ¿Hay alguna razón por la cual no deba ser confirmada? Yo realmente no he sido parte de esas conversaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. O sea que estaría especulando al contestar esa pregunta. Realmente ya hace ocho años que no me toca estar en ese proceso. ¿Pero hay algún asunto que usted entienda? Y me estoy riendo debajo de la mascarilla. ¿Hay algo que usted entienda que vaya en contra de la designada? Bueno, yo he hablado aquí, ellas dos me han invitado a que esté aquí y yo he hablado de lo que yo conozco. Son sus calificaciones profesionales, su interés de carácter, su capacidad de trabajo, el respeto de sus compañeras y compañeros en la Judicatura. Obviamente le corresponderá en este proceso como corresponde bajo la Constitución. Entonces, en este caso a todos los senadores, no solamente de un partido, sino de todos los partidos, hacer la evaluación como la hicieron en el caso de la jueza Brignoni hace ocho años atrás. Otra pregunta para ambos designados, ¿verdad? Distinta. En el caso de la jueza, primero la felicitación por su designación. Estoy seguro que usted sabe que desde fuera hay una percepción de excesiva politización del Tribunal Supremo y que a veces es fácil predecir cómo van a fallar los jueces en pugnas principalmente que incluyen elementos políticos partidistas. Si son jueces nombrados por administraciones populares, usualmente obran de una forma y si son designados por el PNP, de otra. Ahora, ¿qué mensaje usted le envía al país sobre esa percepción de excesiva politización en el contexto del Tribunal Supremo? Y en el caso de don Kermit, le pregunto sobre la frustración que tiene la propia Contralor Saliente. Ella ha dicho que está frustrada en múltiples ocasiones, ha dicho, porque parecería que los poderes de la oficina del Contralor se quedan cortos para lograr procesamientos efectivos. No sé si usted piensa que debe haber algún tipo de enmiendas para darle garras al Contralor, de manera que esos señalamientos no queden en el limbo. Muchas gracias por la pregunta. Yo entiendo que es válida su pregunta, la proyección o las preocupaciones que puedan tener algunas personas al considerar que los nombramientos de los jueces son efectuados por el gobernador de turno y la Asamblea Legislativa, en este caso el Senado, que esté en ese momento. Ciertamente, al juramentar en el cargo como jueces, nosotros hacemos un juramento ante la Constitución, ante Dios y ante el pueblo de Puerto Rico, que vamos a defender la independencia judicial, la independencia de criterio, sin consideraciones políticas y sin ninguna otra consideración que no sea aplicar la ley y hacer justicia. En el caso mío, yo llevo ocho años absolutamente dedicada a mi trabajo en el Tribunal de Apelaciones, como lo dije anteriormente, dedicada a mi familia fuera del tribunal. Yo estoy con mi familia en mi casa. Yo hace ocho años no veía al señor gobernador Luis Fortunio. Está igualito. No se pone viejo. Una escanita. Pero la realidad es que yo estoy totalmente ajena, hace ocho años, de todos esos procesos políticos. Yo estoy dedicada a mi labor judicial y así continuaré. Contando con el aval del Senado desde el Tribunal Supremo de Puerto Rico o continuando en el Tribunal de Apelaciones, donde Dios me permita que yo esté, yo siempre voy a estar haciendo mi labor con absoluta independencia de criterio. Y eso lo puede estar seguro el pueblo de Puerto Rico. Vamos a ver. Esa es una pregunta que le hacen a todos los contralores cuando empiezan. Fíjense que en nuestro... Y yo no soy abogado, ni me quiero meter en los campos de los abogados, pero en nuestro Estado de Derecho se divide el poder precisamente para que no caiga todo en manos de una sola persona. La oficina de Contralor, una vez confirmado el contralor, tiene un término de diez años y básicamente responde al pueblo de Puerto Rico y si hubiese que removerlo, hay que removerlo como se remueve al gobernador bajo un proceso de residenciamiento. O sea, que darle tanto poder a una persona con eso, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que es mejor seguir trabajando y lo que hay que hacer es lograr la conciencia, número uno, tanto de la legislatura, que tenemos una comisión conjunta de asuntos del contralor, que tenemos que ponerla a trabajar y activar y enmendar las leyes que haya que hacer. Y segundo, una mejor comunicación con el Departamento de Justicia y yo creo que el Departamento de Justicia de Puerto Rico podemos hacer unas alianzas donde yo pueda tener unos fiscales destacados en la oficina del contralor. Y entonces sí, que cuando notifiquemos y veamos auditorías que tienen vínculos de que haya delitos criminales, traer esos fiscales y temprano en el proceso para poder recopilar la evidencia que ellos necesitan. Porque fíjese, con mi profesión de CPA, la evidencia en muchas ocasiones es muy diferente a la evidencia que necesitan los fiscales para llevar casos a los tribunales. Y ambos hablamos de evidencia, pero son con dos definiciones diferentes. Y la oficina puede tener todo un expediente completo de evidencia de auditoría y a lo mejor el fiscal necesita tres documentos más que no pudimos capturar y cuando volvemos entonces a la agencia o al municipio, ya los papeles no están. Así que me propongo atender ese asunto y estoy seguro que parte de las frustraciones de la CPA Valdivieso tiene que ser que ese llamado que se hace a las otras agencias de gobierno como que no le ha llenado todas las expectativas que ella esperaba. Yo espero que podamos cambiar esa velocidad con un nuevo gobierno. Ahora viene, cada vez que viene un nuevo gobierno viene con nuevos bríos y yo creo que esto podría ser el principio de poder lograr unas alianzas de trabajo como se logra con los famosos TAC Force que hay en el ámbito federal. Y déjeme decirle, o sea, si usted va a la hoja, al website de la Oficina de Contralor, la oficina tiene básicamente acuerdos colaborativos con todas las agencias federales, con el Departamento de Justicia y todo esto. Pero tenemos que ser más proactivos en darle seguimiento a lo que nosotros creemos que es lo más importante y, pero, como le digo, concentrar demasiado poder en una sola persona nunca es bueno. Esa es mi posición. Continuamos con Metro. Sí, buenos días, gobernadora. Le quería preguntar, en caso de que la Asamblea Legislativa rechazara uno o los dos nombramientos que está presentando hoy, si usted posteriormente estaría haciendo otras nominaciones para estos mismos cargos y específicamente sobre el cargo de Contralor, quería saber si los líderes legislativos en algún momento le expresaron preferencia por otra persona, como por ejemplo el secretario del Senado Manuel Torres. Bueno, mis designados para ambas posiciones son los que le he presentado al pueblo de Puerto Rico, lo he pesado, lo he sopesado, reúnen todas las cualificaciones, los méritos y las credenciales de excelencia, que siempre ha sido mi compromiso con el pueblo puertorriqueño de buscar los mejores funcionarios para que le sirvan al pueblo de Puerto Rico. Así que estos serían mis nominados para estas posiciones, siempre confiando en que, como he dicho anteriormente, puedan tener el análisis justo y balanceado por parte de la Asamblea Legislativa en el caso del CPA Kermin Lucena, que va a ambos cuerpos, que sea de esa manera, ¿verdad? Sí he escuchado, ¿verdad?, que se han mencionado otros nombres, personas excelentes, extraordinarias como profesionales, como seres humanos, no directamente a mi persona, ¿verdad?, lo he escuchado a través de los medios de comunicación, nunca directamente, así que en ese sentido, teníamos un precedente, ¿verdad?, teníamos un precedente que no había espacio. El precedente fue cuando ustedes conocen y recuerdan cuando se sometió el nombramiento de Osvaldo Sodo. La ley que crea la Oficina del Contralor no establecía que fuera un CPA. Un extraordinario profesional preparado abogado, pero la Asamblea Legislativa en esa ocasión entendía que quien fuera el Contralor o Contralora de Puerto Rico debía ser un CPA. A esos efectos vinieron organizaciones profesionales del colegio y otras asociadas, ex-Contralores muy reconocidos diciendo que el que dirigiera la Oficina del Contralor fuera un CPA. Así que el precedente era muy claro para mí como gobernadora así que yo asumí la responsabilidad de buscar los mejores candidatos y candidatas dentro de la profesión de los CPA y por eso se la presenté al pueblo de Puerto Rico. Continuamos con el nuevo día por acá. Saludos a todos. Gobernadora, siguiendo, dándole continuidad a la pregunta del compañero, ha trascendido que la designada para jueza asociada solo cuenta con ocho votos en el Senado. Me gustaría su reacción en cuanto a eso y además que el presidente del Senado acaba de convocar para mañana a ese cuerpo. Entonces, quisiera su reacción. Bueno, eso solamente lo vamos a saber cuando llegué a la votación. Yo creo que sería altamente injusto con estos profesionales que se trascienda que si hay ocho votos, que si hay diez votos, que si hay o que no tienen los votos. Yo creo que un profesional del calibre de estos dos profesionales que se le ha presentado al pueblo de Puerto Rico que son personas íntegras, capacitadas, cualificadas, que van a servirle al pueblo de Puerto Rico en mente de nuestra gente. Primero, que no hemos tomado el tiempo y la responsabilidad de buscar esos mejores candidatos para Puerto Rico. Pues yo creo, ¿verdad?, que en ese proceso la Asamblea Legislativa yo esperaría que le den la oportunidad de que evalúen esas cualificaciones y que tengan la oportunidad de expresarse porque yo creo que vimos en la pasada sesión cómo se reconsideró con unos nombramientos que fueron evaluados de manera liviana y que al final del camino, y yo tengo que felicitar a los senadores y al Senado de Puerto Rico porque los reevaluó, vio sus cualificaciones y los confirmó. así que yo creo que no estamos hablando de unos nombramientos que se puedan ver livianamente, estamos hablando de una jueza del Tribunal Supremo de Puerto Rico y de un CPA para la Oficial Contrador, ambos puestos de rango constitucional y tenemos una responsabilidad enorme como la tuve yo para decidir y para evaluarlos, así que esperaría esa misma deferencia para estos profesionales por parte de la Asamblea Legislativa. ¿La designada tiene entre sus planes acudir a reunirse con los senadores? Definitivamente, todo eso que ha podido trascender en términos de los votos, pues yo desconozco ciertamente en que se va a hacer esa información porque yo no he sido todavía designada por la señora gobernadora. Ella acaba de hacer el anuncio y presumo que estará sometiendo el nombramiento en la tarde de hoy o mañana, en las próximas horas. Así que es ahora, una vez nominada, que comienza un proceso en el que yo me propongo presentarme ante el senador de Puerto Rico, ante los senadores y ante el pueblo para que me conozcan, para que me evalúen y para que consideren y si yo pues merezco esa confianza que la gobernadora ha depositado en mí a base de mis credenciales y a base de mis méritos. Eso es lo que yo espero y a eso me someto. Sí, una última pregunta para la gobernadora. Mencionó hace un instante, gobernadora, que en noviembre usted tuvo la oportunidad de hablar con el presidente del Senado sobre las designaciones correspondientes al Tribunal Supremo. Me gustaría que profundizar un poco en esa conversación y que él expresó en ese ambiente en que el presidente del Senado le expresa su interés como bien usted mencionó al cargo de juez asociado. ¿Qué pasó? ¿Cómo se da esa dinámica? ¿Y qué relación entonces quedó después de eso? Después de usted haberle dicho que no, que tenía sus candidatos. Bueno, fue una conversación muy cordial. Estábamos hablando con relación a la sesión extraordinaria que empezó el 7 de diciembre. Le mencioné las medidas, muchas de ellas como ya ha trascendido, son medidas solicitadas por los propios representantes y senadores. También hay medidas al igual que en esta sesión extraordinaria que estamos enmendando donde hay solicitudes del gobernador electo, del licenciado Pedro Pierluisi. Así que ha habido un diálogo extraordinario con el gobernador electo con relación a muchos temas importantes y que hemos también trascendido para que el mismo haya la participación de la Asamblea Legislativa. Con relación a la conversación que tuve a principio de noviembre con el señor presidente, les repito, fue una conversación cordial. Eso surge al final de la conversación y yo le manifiesto, ¿verdad?, que ya yo tenía identificada a mi candidata y ahí cuando empieza la expresión, después que él me hizo la expresión, pues no hubo sobre el tema en particular. Quizás hablaríamos en una u otra ocasión posteriormente, pero ya él sabía que mi designada era la licenciada Abril Noni Martin. ¿Y cuál ha sido hoy la final de la situación de expresar eso? Bueno, no hemos tenido mucha oportunidad de dialogar. Como ustedes saben, el Senado ha estado, igual que la Cámara, en una extraordinaria que han venido a algunas sesiones. Personalmente, no había tenido la oportunidad, quizás a finales de noviembre tuvimos la oportunidad de hablar con relación al nombramiento de la nominada. Él me preguntó nuevamente si estaba seguro de la licenciada. Le dije que sí y desde ese momento en adelante no ha sido necesario. Hemos tenido comunicación directa. Muchas gracias a todos y buen día. Buen día a todos.